que pasa poderos chiqueles estamos de vuelta en un nuevo juego un nuevo juego ya lo conocéis y me habéis dicho que suban let's play que juegue a la beta a la open beta de cabal 2 y bueno nunca jugué a cabal 1 mi vídeo y vamos a probar a ver qué tal os voy a enseñar las clases que lo conozca pues bien que no pues bueno pues ya van a conocerlo voy a apartar un poquito el vídeo a ver si puedo editar la escena vamos a ver un segundín que ponga esto aquí abajo y ahora pues me lo muevo vale para que podáis ver bien esto el tema que os he dicho el tema que bueno nos presentan varias clases uno es el warrior que es el guerrero chico y chica creo creo que ya lo puse al máximo al gráfico antes está todo al máximo si aquí ahí sí todo 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 está al máximo full window vale eso ok perfecto bueno ponemos al guerrero al wizard que sería el mago esto es la chica y esto el chico el hombre o el tío como quería llamarlo force blader que debo danos de tipo de clase bien eso no hace mucho daño pero eso el force de shelter que sería el tanque de toda la vida del señor tanque ya veis el chico y la chica está muy guapo la verdad el arquero force archers archers la chica y el chico o el pollo o la pollo y la suport de toda la vida del señor aquí veis y aquí bueno pues no sé cuál hacerme estoy entre un warrior que hace mucha pupa o un force blader a otra tampoco sé si se me un tío o una tía me hago mucho me hago mucho tío digo me hago mucho voy a hacer aquí un gachito un gachito un gachito un gachito un gachito un tío sigamos a pesar tío a ver a ver qué que retro le ponemos retro a ver vamos a quedar tío retro un bravo o un negra caen uniga casi tenacius sal a ver ya sé lo que voy a hacer no sé si va a estar voy a intentarlo va si vamos a ver qué peinado hay parece ha sido un una modia en serio parece una modia vale vale y ni vale vale este peinado mola no ya no mola no 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 voy a crear uno así más o menos así chachi paraguay chachi chuchi chachi 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 es que peinado se me hace de cojones este voy a hacerlo yo a mi manera no me gusta la pinta esa que tiene de feo al color me gusta mucho el color azul no lo puedo remediar así un negro así no me el color azul que sea que se que que sepa que soy yo vamos que sepa que el que te va a encontrar skin color así un poco más carito la cara ahora se ha cambiado la cara tío muy XAPE pero le quiero cambiar la cara de curato a esta tira la cara la cara y ahora puede cambiar el ojo Ah, coño, quita aquí los ojos, eh, tonto Wow, 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 eh, pues hay ojos, hay muchos ojos, eh Mola, mola, mola Mola Me pone el ojo Tira, así mola Ojos de gato no, me pone el ojo así Eh, no, eh Así, color como miel, color miel Eh, color miel Face, eso ya lo he tocado antes Nose, es de zapping, es de, a ver, yo quiero la boca How, location, no, quiero mode Mode, 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 mode Bueno, aquí estáis viendo el paso como se hace el personaje Mode, location, a ver Así, me quiero que te gale la boca Para el cartillo que está Vale Zapping, ya lo hemos visto Eh, body type Ahí Altura, ahí Geazice, no le voy a tocar más Porque vamos a hacer un poco de cabezón Porque vamos a hacer un poco de cabezón Y vamos a hacer un poco de cabezón Ahí Esto es Neck, esto es el cuello Ay, más o menos Buscirse, todo el busto Joder, esto va a ser aquí una, una, una gachita En fin En fin Si ya veis que se puede cambiar muchísima cosa Yo lo voy a dejar así La verdad, tampoco hace falta que, poner más cosas Decoration Tatuaje Pues ya veis que hay muchos tatuajes Ya me voy a poner, a ver, me la gana Yo no soy de poner tatuaje Sinceramente En la cara No sé que sea cicatriz o algo Y tú ya se le ganan Me voy a poner, pues, la tinta barrica Y eso Vale, se va a quedar así Y tú me van a probar en la ropa A ver, a ver cómo le queda Epa, creo que me ha puesto tatuaje Ah, no, que eso es como si fuera un brillo Bueno, vamos a probar, a ver cómo queda esto Ya veis Me mola, me mola, me mola No Y no, hombre, pues aquí ya la Samus Aquí ya la Samus Yucan, vale, perfecto ¡Complete! Vamos a crearlo Vamos a crearlo Y vamos a entrar En Cabal 2 A ver qué tal Hemos tardado 7 minutos en crear el personaje Ok Vamos para adelante Ya sabéis que si hay algún vídeo Lo voy a quitar por causa de copyright No quiero que copyright me joye Ni me coma Ni nada Por eso muchas veces Le bajo mucho volumen también al juego A la música Aunque esté muy molona Pero hay que evitar que el copyright Pues Ya que mi molesto sube un vídeo Pues, coño Si puedo ganar algún ingresillo Que son muy mínimos Que de hecho No cree que yo gano La mierda Pero ya que estamos Por lo menos que Joder Que no tengamos más problema de copyright Porque también el copyright No que me pueda joder eso Ya que el copyright también Eh Bloquea el vídeo En países Y lo puede bloquear el vídeo Perfectamente en Latinoamérica Y no quiero eso Vale, tuve algo Para todos mis posyualos Vamos a ver Si Cabal 2 inicia Y lo probamos A ver qué tal Lo he puesto al máximo ¿Eh? Al máximo de chicha Que me permite el juego Ya quita el vídeo Vamos Me cago en la hostia Que me queda flipando ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Cómo se maneja esto? Yo estoy pegando a la hostia No sé qué estoy haciendo ¿Eh? ¿Qué guapo? Yo estoy pegando a la hostia Ya estamos ¿Qué pasote de introducción? ¿Cómo nos meten aquí en la historia? ¿Cómo polla? ¿Cómo en todo? Y aquí estamos ¿Veis? Se maneja Pues bueno Se maneja un clip No sé si se puede cambiar esto Y lo quiero cambiarlo Porque no me gusta que haga esas cosas Vale No se puede cambiar Me voy a mover La cámara ¿Vale? Ahí Bueno Voy a ver si puedo quitarlo de los clips Porque que odio Odio que se mueva la cosa por clip Y que lo odio Sinceramente A ver Setting Vamos a ver Control Mouse Move Nada No quiero que se mueva por clip Es que lo odio Yo quiero que se mueva así Como si fuera Ion Mira Mira que guapo Cuando se mueva así Ve como se inclina Un día ya muy guapo Parece Berserk ¿De qué era? Esta diaria Esta Caco ¿Cómo Berserk? ¿Era? La que tenía La serie Berserk Pero me mola Alt 3 ¿A qué es Alt 3? Ah Real Mound Vale A ver si tengo Mound Vamos a lo que vamos Ahí se abre el inventario Se parece mucho A mi amigo Inventario Que tiene El Echo Soul A la O Son las opciones Friendly 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 Y Brockly A la O ¿Vale? A la P Pues Craft Es para craftear No sé qué hacer La P Es craftear A la Q Perdón A la K Es para ver las skills Y aquí la cadena De skills ¿Vale? Vamos aquí A la J Son Social Action Una cosa que siempre Me gusta ver Es para bailar Soy un fanático De que baile La Baja Tiene Hip Hop Tiene Hip Hop Tiene Hip Hop Y sexy dance Yo creo que un tío que vale sexy dance Vale Vale ya la hemos visto Vale ya la hemos visto Tiene también Drunk and Friends En peor Que tengo reacción Pero no sé lo que digo Bueno ya sabéis Los típicos Emotion Y eso a la K No perdón A la J A la G Es para build A la H Es help Vale ¿Al F12 Pasa foto? No Oh sí Parece que sí ha hecho foto Vale como todo Va hay mucho spam Si No sé si ahí Se echa foto Vamos darle a Porque me gusta A ver ¿Cómo se encuentra la interfaz? Eh Nada Vale Si pulso Alt Muestra mi vida Vale Vamos a ver Como se encuentra la interfaz Porque siempre es bueno saberlo Si quiere echar foto Y cosas de eso A ver Eh Control Aquí está Interfaz Smaller A ver como queda La interfaz En pequeño No no me Solo un especie de location Eh Se ve que está totalmente en inglés Transparencia Giretcher Artigel Vale Es igual que Podemos encontrar el caco Del personaje Si queremos condenlo Eh Show name Voy a mostrar mi nombre Si queremos mostrarlo Si no pues no se muestra Eh Mostrar todos los nombres En Battlefield Vale Notification Y Other Settings Yo lo quiero ver Y lo de Shortcut Porque Me gusta mucho Echar foto Parte más de lo que tengo Echar foto Open Close A ver Capsule Use el cápsule Creo que es tipo PowerSapp Eh Chat setting DPS Etting GDU Mira Scroll Lock Scroll Lock Scroll Lock Scroll Lock Y esta Scroll Lock Scroll Lock Scroll Lock Scroll Lock Scroll Lock Scroll Lock Vale Aquí Se cruza Scroll Lock Que está entre Al lado de imprimir pantalla Echa la foto Vale Aquí está Vale Imprimir pantalla Se guarda Se guarda la foto Perfecto 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 Ya sabemos lo que sabemos Así que vamos a echar ya la foto Para el tema de la portada Se ve que me gusta mucho Así Así Futaka Y vamos a jugar un poquito Vamos a ver que tal De esto En la primera Nuestra primera misione Y a ver Pues como pegamos Se habla con la F Es igual que Esto se ha puesto nuevo Entera Bueno Se ha puesto nuevo Ahora Y está entera Y está en casi Lo juego Ahora nuevo A la F Y a la F No tiene sonido Cuando coge una cuer No sé Ni habla No sé Si que por lo visto O yo lo he ocultado A la hora de cambiar Las Lo del audio Volumen No creo Si he bajado Cuando hablan ellos Espera ¿Qué dice? Here we go Bueno Pues con tabulador Seleccionamos Y atacamos Igual Que Lion De hecho Mola Empezar Y que tengamos Ya todas Habilidades Y con la F Se coge F Y el Perfecto No ha pedido Que matemos Tres Ahora mismo Se maneja Igual que Lion Vale Con tabulador Seleccionamos Y A pegar Hostia No tiene Más rollo Y aquí tenemos El primer Gilipollas Que nos quiere Quitar los objetivos Me parece muy bien Y muy entendido Que nos quiere hacer Este no es El que tenemos Casi Pero bueno Me he tocado La polla Pero no pasa nada Pues le estoy jodiendo El Le estoy jodiendo La vida También Perfecto Perfecto El 4 Será una especie De sprint Ah mira Pongo para Una especie De salto Acelerante Bueno La historia cuenta Que han secuestrado Su hermana Y que se ha metido A mercenario Para No sé Para ser más fuerte O para No sé Bueno Ahora sí que Investigéis De Taipal Si pulsamos Aquí encima De la 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 en fase beta, bueno está en open beta y puede haber algunos errores, que no hablan los tíos no hablan, no lo sé por qué, pero bueno, no hablan Colpetado, si ve a la cota y mata mierda de todo, seguramente Nipper, Hermic, Grab, o esto No sé si hay un comando para ver ping, vamos a verlo ahora mismo Sería curioso, la verdad, no Bueno, aquí te asisten Ya ven que gráficamente, cumple, bonito Ve que bonito, cumple Se puede nadar o no hace el efecto IOM Vale, se puede nadar Ve que bonito, cumple gráficamente Y demás No se oye nada con ataques, no se oye nada del típico O pibito de cuando va a atacar y cosa de alza, pero bueno A ver, 4 Si hay 4 de esos 4 se ve que pega una especie de sprint raro y ya está Lo interesante sería ver el tema de cómo están conectados los mapas Más vídeos, voy a dejar esta vez Pero tampoco, para hacer una misión no creo que tenga problemas No creo que tenga problemas Habla con el capitán de la guardia, el gilipollas Habla gilipollas con G Y para que hay 5 Ahora mismo está, no se raro, es como si el audio no... no habla, no se, no habla No tienen voces, no se O es que como está beta o no han puesto las voces o... Pfff I don't know Lo raro es que no sigan nada de los NFC O como hello o... O pfff Como hacen en el punto de Fire Force Que lo odio cuando habla con la tía de los buffos Con la tía de los buffos, esa que te buffa Y hace pfff Digan, hija mía, que está en la cara que no... Venga Fue completada Bien, veamos Charter Grow Aquí un puntazo que mola Mola Y es que Nos vamos subiendo La característica de nuestro personaje Es decir No sería como un Ion que se sube automáticamente Aquí podemos Poner nuestro personaje como queramos Podemos decirle autodistribute Así que se autodistribuya O nosotros mismos subirle como queramos Lo veo muy guapo Es tipo... Juego tipo diablo Y nosotros vamos aumentando nuestra distribución Lo veo bien Yo voy a dar ahora mismo a autodistribuir ¿Vale? Y aplicar Lo veo muy interesante Porque por ejemplo podemos enfocar un tanque Nada más que tanquear y que no haga daño O un arquero que haga mucho Y está curioso Veamos lo que me han dado Me han dado ya Eh... Ah, vale Clash, forces y... Vale, no me han dado nada para mi Si me ha dado el pack Equip y... Vale, lo tengo pues Vale, se ve que esto para... Tener más... Para tener más... Má equipo Si me quito que pasa Ah, vale, segundo botón Vale, este... Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Ahí se va a quedar Bueno, vamos a hablar con... Con Jim Gordon, este Le manden más misiones A ver que tal Vale, aquí ya nos dan esta... Cosica Que se habla... Habla con Sura Está bien, ya os digo Está con cumple Se ve bonito Se ve bonito Y... Gráficamente está muy bien La estructura tal vez está un poco mala La estructura tan... Pero vamos, que cumple La estructura... No son como puede ser cera Tiene una estructura con mala calidad Pero cumple, 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 cumple Dale Bien Ahí dice que... Bueno, le hablamos con vetado No se que sea ahora Fin del este island goberno Vale, así que buscamos al... Al... Al gobernador de la isla Vamos, otro vídeo Oh, me dan vigilando Oh, una paga viene a buscarme Quiere... Oh, por fin habla Ya se ha cortado Que se va a caer a comer el corazón Y también la cabeza Y todo Esta tía está loca Me llaman Konichiwa Y no me ha feito los sobacos Ahora habla Ahora habla Se ve que está la bossa Ya también la he cargado Algo pasa ahí Una cosa rara El caso es que bueno Me decimos Es igual así Miley's Mira, esto es el buzón Muy cuco Por cierto La canción es pegadiza La de la ciudad Hostia Parece... Un... Ahora para acá La típica web Para movernos por la ciudad Y conocerla Digo, porque tiene la bandera de Brasil Sí Típica web Para conocer la ciudad Y sus inquilinos No tiene... Má historia Esta web Ahí parece que hay un teleport Wargate Si es un chelebes Que es el típico teleport Carey... Remueve de Arpenarty Vale De Arpenarty se ve que es Lo mismo que Nuestro amigo Soul Healer De Ion Se impone mucho El tema del de Arpenarty Porque... Para que la gente no... Bueno... Te preocupes por morir Si no venga, venga Viado loco Total, no va a pasar nada Oye, los pajaricos Están muy bonitos, eh ¡Pasparo! ¡Pasparo! Que maña con poner esa... Esa porquería A los pajaricos, eh Pero mola, 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 mola Fue... Fue... Y este que tiene para mi... ¡Sho! Vale... Uff... Excel... Voy a poner que vender... Esto... Los... 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 Para mí si que vaya... Eh... Habla Combat Combat Que... Park... Está... Igual... Por aquí Y que tengo que... Creo que me están conmigo No... Habla Combat 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 Vale, bicho inmundo y pestilente, has intentado destruirme, pero he acabado contigo y tu vil vida. Es que vengo de ver la película de Dragon Ball, The Resurrection of Freezer, y bueno, vengo que ese es el momento épico. Vaya, vaca, equipo, rey un cero. El cuerno es raro. No había muerto, no te habían atacado. Pues compré. Pues si, me voy a darle, bueno, me voy a suelirme un poquitín de ataque. Lo mismo, PvP, ah, vale, vale, vale. Ya he aprendido esta habilidad, ok. Critica Kurazi, PvP Attack, PvP Defense, bueno, lo mismo es que no. A la Tipe, o si me ataque a Moncho, ok. Ya he visto que me han dado, eh, Confusion, pues vamos a traerlo para acá. Confusion. Y esto, a este lado. Y esto, aquí. Como veis ya tenemos más barras adicionadas, que guay. Vamos a volver a hablar con el payo este. El payo limón. Pero, ¿dónde me han dado equipo? ¿Y esto qué es? Wow, me han dado mi primera montura. Toma ya, mi primera montura. Y ya se pudiera planear, ya se le ha apuntado. Venga, ya lo he visto. Es que no pasa. Venga. Toma y que te voy a dar lo gror, lo gror, lo gror, lo gror. Pues mira, me ha venido bien porque tengo que matar de esto. Eh, ah, no. Es muy fácil de matar. Ya me la he quitado. Son de esos fútulos. Es muy fácil de matar Ya veis que es muy fácil de jugar No estoy de rollo Para ser un espadón Me ataca bien rápido No me quiero ni imaginar como atacarán Nuestro amigo el de la espada Vamos Vale, ya lo he completado Vamos a descargarle la quest Y yo creo que vamos a ir acabando Aunque se que os vais a cargar más Que no haya podido jugar Y si no podéis descargar los juegos Es Cabal 2 Y ya sabéis, ponéis en Google Cabal 2 Os registrad que es muy fácil Y os lo descargáis No veo necesario ser una guía para esto Tampoco voy a tener mi canal de guía Fasiona Pero vamos Si es necesario eso, pues sería Chicas, pues vamos a hablar con Bat Pero como tenemos otra montura Vamos a hablar Que como es normal Y como es predecible Supuestamente tendríamos que correr más A tener esta montura equipada Bueno, equipada A usar la montura Te van a dar por culo al pajarraco Vamos, no voy a ir ni a decir nada Vamos al pajarraco Digo al... 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 Al bichejo Vamos, que no voy a ir a matarlo Esto será pues... Founder Premium effect Al effect Al effect No sé qué idea Será para el tema de la gente que tenga premium Que haya comprado un pack de founder O sea, verás O sea, peor a abeja, ¿no? No sé si esa abeja te pica y se te cae un brazo No sé si esa abeja te pica y se te cae un brazo No sé si esa abeja te pica y se te cae un brazo Ahora, ahora me ha saltado Joder, joder Look, eh... De Shack Bueno, vamos a poner para acá La he costado que me saltara la cual, eh Más botones, más botones Web browser Esto será de la tienda Y esto será para... Como veis Es muy intuitivo Después de haber jugado a otro MMO Eh, para qué aquí atrás, perdón Sabéis Es muy intuitivo No hay cosas raras Esto es polla, eh Vale Es un buffo Vale Y por aquí Ahora con el... Capitán El cual día de los capitanes Lo sé Begun Le ganamos Manda una espadita Manda una espadita Y voy a quitarme esto Y voy a quitarme esto Bueno, unos guantes Equipa hice Y una palita ¿Qué toqué? To the shine Secundary weapon No he encontrado El tema Para mirar Para mirar Lo que es el tío El character Aquí está No No he encontrado Para ver El character La I No Son al chive La U La U Mira, bueno La U es para Finparty quest Y para Dungeon ¿Vale? Ya veis que la U es para Para la quest Y para Dungeon ¿Vale? La I para eso La T Para Red Whisper La G para Will La V Para Mover to other peer Peer Para buscar Será para nadie, amigo Porque están cerca La C Vale La C de character Para verlo Ahora veis que Montura Hemos ocupado esta Mascotas Título Costume Hemos ropa Monedas El character Grower Pues Level Y todo De historia World Record Pues De guerras Y Skill Level Pues Grab Production Y demás El character Información De Bay Que el nombre Level A ver Hiten Level Pues Perdón No se ve Más Más detalles Aquí vemos Sinca Magiatad Defensa Para Finfantan Y esto De la Arma secundaria Me ha dejado un poco Tan loca Pero bueno En fin Poyoro Pues Esto ha sido Cabal 2 Si os gusta Subiré más Cabal 2 Decidmelo Por favor Si tenéis alguna duda Decidmelo Y si queréis Que haga Alguna Quía de Instalación Que no lo veo Necesario Sinceramente Pero bueno Ya sabéis Que bueno Esto ha sido Killer Samus Game Gracias por haber visto El vídeo Like Favoritos Subcribiros Sin notas Suscritos Y compartir El canal Y el vídeo Por todas las redes sociales Se agradece Bastante En Twitter En Instagram Y en Facebook Sin más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Apoyeros Adiós Come and get it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!